Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre en sí Cariño mío, cariño mío Y yo no sé qué me siento Y no sé cómo decírtelo Porque uno no podría inventar mejor Y yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero, tú el último Cariño mío Tus aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Y ya no hay diferencia entre tú y yo Y ya no hay diferencia entre tú y yo Y ya no hay diferencia entre tú y yo Y ya no hay diferencia entre tú y yo Y ya no hay diferencia entre tú y yo Y ya no hay diferencia entre tú y yo Y ya no hay diferencia entre tú y yo Y ya no hay diferencia entre tú y yo Gracias por ver el video.